Buenos días, nos encontramos en los exteriores de la institución educativa Liceo Trujillo, ubicado en la urbanización Primavera, que hoy es uno de los 582 locales de votación habilitados en toda la libertad. El material electoral ya se encuentra en cada una de estas sedes y fue distribuido sin mayores contratiempos con el apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En todo el Departamento de la Libertad deben acudir hoy a las urnas 1.429.469 electores distribuidos en 4.661 mesas de sufragio. El Departamento de la Libertad es después de Lima el segundo con mayor población electoral y elige siete congresistas. Los liberteños se mantienen con la expectativa de lo que pueda hacer el nuevo gobierno, además de atender problemas estructurales como la seguridad ciudadana, temas de educación y salud, también existe la expectativa de lo que pueda hacerse con importantes obras nacionales ubicadas en esta región, como por ejemplo, destrabar la ejecución de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi, que actualmente se encuentra paralizado. Si se ejecuta esta tercera etapa, se deben incorporar a la agroindustria y a la agricultura más de 45.000 nuevas hectáreas de tierra y también se debe generar con ello 30.000 puestos de trabajo. Además, existe la expectativa de lo que pueda pasar con la ansiada obra de la carretera Salaverri-Juanjuic, que debe ser una vía mucho más rápida y económica para integrar la selva y la sierra hacia la costa, promoviendo importantes actividades económicas como la agricultura, la minería, la agroindustria, el turismo, entre otros. Desde la ciudad de Trujillo, Gilbert Fasanando, Eduardo Goicochea, Elecciones 2021.